Y sabes que la Sierra Madre Occidental es gigante. Fue un mensaje a la madre. ¿Un mensaje para quién? No para los mexicanos, evidentemente. No para los mexicanos que se dedican. No para las víctimas. Aquí podemos enumerar un sinfín de víctimas cuando ha estrechado sus manitas. Cuando se ha bajado de un vehículo. ¿Eso es normal? Si eso lo hubiera hecho Peña Nieto, ¿qué hubiera dicho la gente Proamlo? Que deberían de meterlo a la cárcel. Imagínate si hoy Calderón se encuentra en el supermercado a la mamá del Chapo Guzmán y la saluda. Es la investidura presidencial. En 2019, apenas estaba cumpliendo un añito. El gobierno de Andrés Manuel. Y aquí venía que los contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto había firmado con el mayo serían vigentes. Iban a caducar ya. Yo dije, caducar y pues ya. Pues no, se los acaban de renovar. Entonces, ¿qué cambió? Pues eso mismo. Bueno, a lo mejor es una cosa aislada. Alguien le puso una trampa, ¿no? Deja el libro, billo. Bueno, pues es que uno más uno ya nos dan dos, ¿no? Hay gente del partido del presidente, como es el actual gobernador de Sinaloa, que sabemos que el cártel de Sinaloa, y eso es una cosa probada, que en Badiraguato y otras zonas operaron a favor de Morena. Este señor negoció su gubernatura con el mayo Zambada. Él mismo lo contó. Y eso me lo dicen en febrero. Llegan estas circunstancias, donde hay operativos claramente documentados por el cártel de Sinaloa. Entonces, cuando tú me preguntas qué elementos hay, pues ¿qué pasa? Está materializada ya una negociación de contubernio. Ahí va otro elemento. Ricardo Peralda dejó un desastre en las aduanas. Y después se va como subsecretario de Gobernación. Y yo lo tengo muchos testimonios de que este hombre andaba ofreciendo paz a los carteles. Hagamos la Pax mafiosa. Tú, tú trafica. Y en el tráfico de ese va tráfico de personas, tráfico de drogas, explotación sexual. Cuando tú le dices a un cartel, va, haz lo que quieras, pero no dispares, está entregando a la población como reces. ¿Sabes a dónde se fue ahora? Ah, Belén Salgado. Cuyo padre estaba hasta aquí con el cártel de los Beltrán Leiva cuando era alcalde. Y el presidente aferrado que Macedonio fuera gobernador. Tan aferrado estaba que cuando el Instituto Electoral lo saca, ponen a la hija. Entonces, ¿qué? Para alguien tenía que quedarle claro que era el señor Salgado. Estamos ante una situación delicada que hay que seguir analizando. Y que no estar pensando y justificando. Es que pobrecito. Con todos estos programas sociales que ya está claro por diferentes autorías que no son transparentes siquiera. ¿De qué sirve estar entregando 3 mil pesos mensuales a las gentes? Si ni siquiera pueden vivir mañana porque les va a tocar una bala, los van a matar. Si tienen que vivir tronándose los dedos a ver si la hija regresa. La seguridad pública es un asunto fundamental. Y tú no puedes simplemente decir abrazos y no balazos. Entonces volvemos al punto que ha cambiado.